El tema de Fernández, que cuando estuvo en la gira por Europa, supongo que va a hablar de eso, de la ley para terminar con el negacionismo, que es compartida con la de Francia, se reunió allá con organismos de derechos humanos, con representantes, abogados y demás, familiares desaparecidos. Y bueno, lo que se pidió en la reunión es que se adopte una ley parecida, la que hay allá, que sanciona todo comentario, toda expresión pública, discriminatoria, denegacionismo de lo que ocurrió, por ejemplo, allá con el holocausto, bueno, comparado también con la dictadura argentina, donde han muerto miles de personas. Y bueno, los recibió, habló con ellos, les dijo que iba a ser exactamente lo mismo que hizo Néstor, que iba a revalorizar los derechos humanos, que no iba a permitir, digamos, como todos estos años que pasaron con la anterior gestión, tanto los trabajadores lo sabemos también, y como los familiares también lo sabemos, de víctimas de delitos de lesa humanidad, que han ido para atrás, el tema de derechos humanos, lo iba a revalorizar y no iba a permitir que se revictimice, ¿no es cierto? Siempre ajustándose a la ley que iba a cumplir con el tratado de Roma y que permite, digamos, que eso significa que los que están condenados por delitos de lesa humanidad no deban salir, digamos, y cumplir sus condenas en la casa, o disminuir sus condenas como el 2x1 que salió en toda la gestión Macri, sino cumplir en cárcel común, ¿no es cierto? Porque los delitos de lesa humanidad no prescriben y atendan contra la vida de las personas, ¿no? ¿Con qué ojos ven los argentinos, aquellos que se vieron directamente involucrados con este periodo tan oscuro de nuestro país, esta nueva medida por parte, y iniciativa por parte del Presidente? Sí, mucha ilusión, eso es lo que se generó también allá en París, cuando estuvo, y sobre todo, bueno, acá la repercusión en Argentina fue con mucha ilusión y mucha emoción, sobre todo porque imagínate que hay personas que no saben dónde están los restos de sus padres, de sus hermanos, yo atiendo gente que busca su identidad, actualmente acá atiendo gente que busca su identidad, que a lo mejor alguien puede pensar que cuando escuchen esto pueden pensar acá, ¿no? Acá no pasa, no, sí, acá pasa también, en la zona también pasa, me toca atender también el interior de la provincia y pasa, y es lamentable escuchar eso, y es una revictimización, es como una doble tortura, eso mismo lo han dicho ellos, ¿no? Y yo estoy en un doble rol, digamos, estoy de este lado atendiendo a la gente y también estoy del lado de familiar porque también estoy buscando un hermano, entonces, y también soy hija de expresos políticos y también sobrina y también me falta mi tía y un montón de cosas, entonces es como me pasó la anterior gestión de tener un ex intendente donde se comunicaba con mi ex jefa y diciendo que yo era hija de guerrillero y por eso no me querían acá. Y guerrillero significaba pensar en un mundo mejor, ¿no es cierto? Entonces, ante eso yo me tuve que quedar callada, ¿no? Y eso significa también una cuestión muy dolorosa y esto no lo digo, digamos, con palabras simples y no porque tengo pruebas al respecto, ¿no? Entonces eso también, por eso también me pone nerviosa, ¿no? Porque es una cuestión tan dolorosa y tan profunda que no lo pensaba contar ahora, pero imagínate cómo te remueve eso que yo digo también cómo puede ocupar un cargo público alguien así, ¿no? Y eso está en la esperanza también de decir, bueno, ojalá que sea una ley donde también esto concientice a la gente, a los ciudadanos, porque hoy me puede tocar a mí, le puede tocar a vos, le puede tocar a otras personas, pero si el día de mañana está la otra persona en ese lugar, no le gustaría. No es un tema de ideología, de ideología política, es un tema humano, humano, es humanitario. Entonces tenemos que empezar a sacar eso de que es ideológico para empezar a verlo como algo humanitario. Y si nosotros no lo vemos como algo humanitario y como algo que puede generar paz y que puede generar conciencia para que no se vuelva a repetir, para que no pueda, para que no perder más vidas humanas, para que alguien que piense distinto no termine muerto, por eso, para que no tengamos que seguir buscando hijos, nietos, para que alguien no me venga a pedir, por favor, que lo ayude a reconstruir su historia y un montón de cosas. Que se abran las escuelas, que se abran las municipalidades, que se abran las provincias, que nos dejen trabajar en eso, porque no le vamos a inculcar una idea política, le vamos a abrir, digamos, el espectro de lo que es los derechos y también a que ellos se puedan, los niños y niñas, adolescentes, las personas en general, se puedan conocer sus derechos y puedan defenderse con eso también. Porque a mí me toca atender un montón de gente vulnerable y carenciada, que, te vuelvo a repetir, me dicen, acá no pasa, no, sí, acá pasa un montón. Gracias.